Hola a todos, ¿cómo están? Creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado que nos hemos encontrado en una situación de conflicto donde decidimos sacar todo lo que llevamos dentro, todo ese coraje o el fuá, o simplemente respirar profundo, contar hasta 10 y mantenernos en calma. Y el objetivo de esta reflexión es que la impulsividad que lleguemos a sentir en algún momento no nos domine. Así que comenzamos. Llevas 45 minutos en el tráfico y nada más, no se mueve y no avanza. ¿Qué es lo que haces? Miras tu celular, avisas que vas a llegar tarde, pones tu canción favorita y esperas o tocas el claxon como poseído y le avientas tu coche al de al lado. Le dices hasta de lo que se va a morir y sientes como te hierve la sangre. Si te reconociste en la descripción número 2 que hice, quiere decir que tu personalidad es impulsiva. Los impulsos hacen que perdamos el control en las situaciones de nuestra vida cotidiana que enfrentamos, pero la pregunta interesante aquí es ¿Qué es lo que pasa en nuestra cabeza cuando explotamos? La gran diferencia está en el funcionamiento del lóbulo frontal, porque ahí se regula la planeación, la organización de conducta, el control y focalización de la atención, el control de los impulsos y la regulación emocional. Y esto que voy a compartirte es muy interesante, así que vamos a tratar de poner atención, porque es justo arriba de la órbita de nuestros ojos donde se encuentra la zona que es responsable de que seamos personas calmadas o reflexivas. Esta corteza órbita frontal inhibe nuestras respuestas en automático. Y este punto es súper importante porque de esto depende que nosotros sepamos parar, calmarnos, contar hasta 10 o empezar a tirar golpes por todos lados. Y te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que llegas a tu casa después de las 10 de la noche, después de un largo día de trabajo muy movido y donde tuviste que poner muchas veces en práctica de tu capacidad inhibitoria para no poder ahorcar a tu jefe. Saludas a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, a tus padres, a quien tú quieras. Y entonces ellos te miran con cara de enojo porque resulta que tuvieron un sueño durante la tarde mientras tú estabas trabajando. Y entonces en ese sueño te vieron haciendo algo que a ellos no les agradó en lo absoluto. Imagina que se molestan mucho, te dicen en algunas cuantas palabras y hasta te empujan. Este sería el punto de quiebre para tener una respuesta agresiva y terminante. Es el momento en el que el cerebro más primitivo, que es el lóbulo temporal, ordena defensa y ataque. Y aquí es donde entra el trabajo del lóbulo frontal, que es el que se encarga de crear esa función inhibitoria sobre la orden primitiva del lóbulo temporal. ¿Has visto esas caricaturas o películas donde de repente por un lado sale un diablito diciéndote que hagas alguna cosa o alguna travesura y de repente por el otro lado sale un angelito y estos tienen una situación de conflicto, de pelea y al final de cuentas tú decides a quién escuchar? Pues se me ocurre que algo así es la situación entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Y bueno, ya ahora que te di la explicación volvamos a nuestro ejemplo. En una actitud reflexiva te tomas un segundo, respiras y piensas cómo responderle a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos o a quien hayas puesto en esa situación. Y piensas entonces, si usas tu lóbulo temporal, entonces vas a contestarle, le vas a gritar y posiblemente vas a responder ese empujón. Y obviamente, señoras y señores, el conflicto va a crecer muchísimo. En cambio, si usas tu lóbulo frontal y bajas el tono de tu voz y reflexionas dándote cuenta que lo que te dice no es cierto porque además fue un simple sueño, entonces podrás usar esa situación como un acercamiento hacia ella o hacia él o hacia ellos y no como un momento de conflicto. Así que, amigos, el lóbulo frontal siempre va a ser nuestro freno. Pero a las personas que no les funciona bien, pues se van de boca y explotan. Así que la próxima vez que sientas que te hierve la sangre, considera estos cuatro puntos. Número uno, contén el impulso primario. Número dos, ten la disposición de planear una mejor respuesta. Punto número tres, pon tu atención en algo distinto. Y punto número cuatro, si ya explotaste, revisa qué es lo que pasó. Así que, mis amigos, aquí está la explicación de por qué muchas veces hemos sido tan impulsivos y no nos hemos sabido controlar. Espero que esta información y este video te haya gustado mucho y que lo compartas con aquellas personas que necesitan calmar su lóbulo temporal y hacer trabajar un poquito más el lóbulo frontal. Nos vemos hasta la próxima. Les mando muchos besos y deseo que Dios les bendiga. Bye.